¡Vamos! Te invito a dar una vuelta por mi Cancún. Mira, de este lado se encuentra el Parque del Diff, que ha visto crecer a muchas generaciones. Allá enfrente está la guarida de nuestros héroes los bomberos y a un costado el Teatro 8 de Octubre. De aquí a la siguiente avenida está el Crucero, lugar emblemático que alberga en este pequeño parque a personas de diversos oficios en busca de trabajo o a los más grandes enamorados. La mayoría venimos a comprar calzado, ropa, hacemos el súper, nos tomamos las fotos requeridas para algún trámite, nos echamos unos ricos taquitos y si ya de plano estamos muy greñudos, directamente a la calle de las Sirenas para una buena peluqueada. Cancún, 52 años y la historia continúa.